Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes, noches, días. No importa el horario en el que me estés viendo, espero te encuentres súper bien. Hoy regresa al canal Red Dead Redemption 2. La verdad es que ya me gustó eso de estarle jugando al vaquero, así que no perdamos más tiempo y vamos a ver qué es lo que pasa con ese asalto del tren y la información que les robamos a los Odriscoll que se vio en el capítulo anterior. Comenzando donde nos quedamos en la partida pasada, vamos a averiguar quién es ese magnate ferroviario y vamos a quitarle todo lo que podamos al fin que le sobra, dice Dodge. Ok, ya está empezando a dar órdenes Dodge. Ok. Perfecto. Acá tienen que estarse gritando, niñas. Así es como se arma un asalto, damas y caballeros. Tienes que dar indicaciones de quién, dónde y cuándo quieres a tus hombres. Qué no, acababa de amanecer. Oh, entonces estuvieron cabalgando todo el día, no manchen. No, pero eso es chésar. La verdad es que sí. No, esos son malos. Oh, tenemos ahí una fortuna. Ah, realmente fueron los Pinkerton con los que tuvimos la bronca en Blackwater. No hay que concentrarse. No hay que ir a mejorar. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Sí, sin ningún problema. ¿Llevo mi caballo o me voy a pie? Vámonos en el caballo Eso Vámonos en el detenador con esas rocas Ok Ahora despegue el wire y lo ataca para el detenador Ok, y ahora nos vamos Oye caballo, ¿a dónde te fuiste? Vamos a colocar el café Para que la bomba haga boom Y ahorita lo explotamos, ¿no? ¿No quieres que la detone? ¿La detone, en serio? Bueno, está Vámonos en el caballo Toda la pandilla junta Ok, cover your faces Train should be here any minute now Ok Ok Mi jefe es tan bueno que no quería que me reconociera Es el mejor La verdad es que yo no me acuerdo Vamos a ver porque siempre pasa algo que sale mal No explotó, lo sabía, lo sabía, algo iba a salir mal No bueno Corran muchachos, corran No Baboso ¿A poco? Agárralo, agárralo, agárralo Corre, corre, corre Súbete Lenny Lenny Se cayó He fell The others will get him No 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 We need to stop this train There's another guard up ahead You want me to take him? Ah, voy yo Voy yo, tarado Cállate No sé por qué siento que en lo que estoy con esto me van a aplomear ¿Cómo se atreven a quitarme mi sombrero? Cállate Bien Estamos vallos Muchacho O sea que quizás fue mi culpa Pero No quiero decirlo A ver, quiero ver que se sobre Pues ahí voy Que ya traigo un plomazo ahí en el hombro Uy, ¿y ahora cómo subo? No, subo No Subete Ay, no manches No, no, no No, no, no Oye, tranquilo, viejo O sea, ni siquiera me dio chance de nada Ay, mongol que estoy Ay Si me permites, con mucho gusto Hay que saquear, es necesario siempre las balas Unos cuantas monedas también, 48 centavos En aquel entonces una fortuna Esquivando balas Uy, que buena Sopas ¿Cómo te atreves? Quería agarrar a mi amigo y leer mi nombre Ok Bye, bye Toma Yo te cubro Lenny, yo te cubro Lenny Vámonos Tú no te preocupes, cúbreme, 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 cúbreme Cállate Vamos, 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 vamos Ay No lo veo Cállate Árbol Ay Uy, son un montón Ya llegaron, ya llegaron los muchachos Venga Venga Es porque los espaldeamos, porque si no ¿No? ¿U dos alright? Sí Let's get the money and go We got some fellas holed up in this last car Ah, s**t ¿Qué están los chicos planando de hacer en ahí? Listen, me We don't want to kill any of you Any more of you I give you my word Pero confíteme, nos vamos. I work for Leviticus Corvo. Come on, boys. We got our orders. Okay, you asked for it. We ain't opening this door. Four, three, two, one. Seems our friends have gone deaf. Wake them up a little. That's enough. Mr. Williamson, give Mr. Morgan and Mr. Smith some dynamite. You two boys go blow that door open. Now, don't matter too much to us, but you boys in there might want to take a step back. Seems good enough. Here we go. Correle. Yo los mataba. No hay que dejar cabos sueltos. Look at this place. It's like a palace. Now, I've seen everything. Oh, you two got the same thing? It's so fresh. Oh, yes. Should be easy as cake. La diferencia de... De sociedades. Yeah, kid did good. Didn't see you rushing to jump on that train. Oh, he's king. I'll give you that. Oh, a little box. I'll give you that. Let's see if we can get this open. Oh, bonus. Let's see if we can get this open. Let's see if we can get this open. Thank God. Come on. Let's see if we can get this open. 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 Just waiting on you, Arthur. Unos cigarrillos. 25 dólares. Oh, man. Miren nada más. Miren nada más. ¿Me permites? Por favor. Agarramos ese relojito. El habano, claro está. ¿Qué más? ¿Qué más podemos robar aquí? Aquí el parecer hay una carta. Que te calles, Doche. Ahí voy. Dice. Vamos a leerla. Estimado señor Cornwall. Aún estamos al espera de recibir el pago de los 2.000 por la fase inicial de la exploración de la reserva Guapiti. Ah, mira. En Ambarino. Como acordamos en el contrato entre Cornwall, Kerosene, Itar y Leland Oil Development Company. Con fecha del 9 de noviembre de 1898. Después de recibir los fondos procederemos con las fases 2 y 3 del proyecto y le presentaremos un informe detallado de los hallazgos del mes. Saludos cordiales. James Richley, director de Contabilidad, Leland Oil Development Company. Ok. Vamos a guardárnosla, digo. Otra cosa. Vamos a agarrar el brandy, por supuesto. Es fino. ¿Qué otra cosa nos podemos llevar de aquí? Ah, miren esto. Ah, no me dejó agarrar ahí. Ahí había algo. ¿Qué? 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 ¿Bones? ¿Están valiendo nada? Oh, claro. ¿Para bonds? ¿Están valiendo? ¿Están valiendo estos bastante fácilmente? Bueno, terminado. ¿Están valiendo todo esto? ¿La train? Sí. ¿Están valiendo aquí? ¿Qué tal? ¿Qué piensas? No sé. Es up para ti. ¿Habrán, dejarlos aquí, llevarlos conmigo conmigo en el train. Solo asegúrate de no enviar a nadie después de nosotros. Ok. O sea, me dejan a mí el trabajo sucio de matar a los que están ahí, todos ñoños, desarmados. Ay, a ver. Ok. ¡Vámonos en el train! ¡Quiero! ¡Adiós! 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 bueno ya, con esto estoy seguro de que no van a hablar muy bien, ahora vamos a deshacernos del tren y aquí hay una caja fuerte bueno, ¿qué son tontos? ¿por qué no abrieron la caja fuerte? no, bueno ah, por cierto, ahí había un brandy fino no lo había grabado y ahí hay otra carta y ahorita que no me están presionando vamos a ver, la leemos estimado Leviticus, gracias por el telegrama y por su constante interés en Jameson Minning y con compañeros, sin embargo tomé en cuenta que cualquier noticia que haya recibido sobre la mala gestión o las dificultades financieras de la mina de Annisburg son simplemente falsas y les recomendaría que cuestionara la veracidad de sus fuentes la industria del carbón difiere mucho de la petrolera en varios aspectos así que lo animo a concentrar una reunión de negocios cuando quiera para intercambiar ideas e informarnos de nuestras respectivas áreas de experiencia empresarial también me encantaría recibirlo en Annisburg y hacerle una visita personalizada por la mina y las instalaciones asesoradas quedo a la espera de su respuesta atentamente, Archibald Jameson vamos a guardarla también todo esto nos puede servir quizás y por aquí creo que no puedo ir así que vamos a deshacernos del tren a ver aquí a ver a ver Vamos a mascar. Ok. Vamos por ese dinero de los bonos y que si, compraremos muchas botellas. Vamos a intentar. Y acabamos de robar el Leviticus Cornwall. Tenemos dinero en nuestros coches. Lo peor está detrás de nosotros. Así que la pregunta es, ¿dónde ahora? Sé este país un poco. Te dije que deberíamos establecer un campo en Horseshoe Overlook, cerca de Valentina. Podríamos escoger ahí, sin problema, solo que mantenemos los nosos limpios. Bueno, pues vamos. El John todo madrillado. El John todo madrillado. ¿Y de cuánto cambió el Dodge? Música 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 Pues yo no veo que vaya más rápido Tenle caballitos Tenle caballitos Ay no seas Hijo de Vamos a ver ¿Tú bien? ¿Tú bien? Todo está bien ¿Qué está pasando? Ah, I broke the goddamn wheel All right, let's get it fixed ¿Need help? I reckon we can handle it All right Charles, you and me hold the thing up While you try and put the wheel back out Are you still strong enough to hold up a leg? Shut up I'm just saying Say less Take the wheel up Ay como si entre dos personas pudieran agarrar una Una carreta así de grande, no manche Ya nos encontraron muchachos No, no, no Son solamente nativos americanos We really screwed them over down here Come on Let's not push our luck What happened? Well Get in I'll tell you Aquí se viene una historia Wee Wee Not too far now Stay on this trail We'll follow the river Then cut left Inland So So Ah Yes The Indians in these parts got sold a very raw deal A poco This is the heartland This is the heartland we're going to Good farming and racing country They lost it all Stolen clean away from them it was Every blade of grass Killed or herded up to the reservations in the middle of nowhere And how's that different from anywhere else? Well Maybe it's not I just heard Some of the army out here was particularly unpleasant about it Unpleasant How do you rob and kill people pleasantly? We don't In spite of that just talk I fear I was perhaps trying to simplify something more complicated for the benefit of our block-headed driver here Hey Don't blame it on me Never forget This here's a con man, Charles Born and bred Just cause it sounds fancy Don't mean he knows a damn thing about what he's talking about Ya le dijo a tarado So What happened to your tribe? I don't even know if I have one At least not that I can remember My father was a colored man He told me he lived with our people for a while A number of free men did But When we were forced to move from our lands The three of us fled I was too young to really remember much All the life I've been on the run A couple years later Some soldiers captured my mother Took her somewhere We never saw her again We drifted around He was a very sad man And the drink had a mean hold on him Around 13 I just took off on my own That was about the age we found young Arthur here Maybe a little older Come on We'll follow behind A wilder delinquent you never did see But he learned fast Ah, so I don't understand What's the problem between you two? Ah, there, 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 there It's a long story Tell me I don't think we'll move on We're still heading the right way? Get up there Let's stick tight That depends Are we still heading west In search of fortune And repose In virgin forests As we planned? No Are we heading in the Correct direction On our desperate escape From the law Eastwards Down the mountains? Yes, I believe so You know this area? A little I've been through A couple of times There's a livestock town Not too far from here Called Valentine Cowboys, outlaws Working girls Our kind of place Driscoll's? Probably them too Pinkertons? Let's hope not And this place we're going Wait What's it called again? Horseshoe Overlook It's a good place to lie low? It'll do for now And how low do you think Dutch is really going to lie? It's just You know Y también están implementando Lo que venía haciendo en Zelda Que tienes que traer la ropa apropiada Si no empiezas a perder salud O estamina O sea, es que ahorita que ya empieza a hacer calor Tengo que cambiarme de ropa Si no Todos van a morir I don't know I don't know Caballos salvajes Caballos salvajes Y también tenemos que recoger plantas Ah, y en el compendio vamos viendo Todo lo que vamos consiguiendo Vamos caballitos, denle más rápido Caballitos, 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 caballitos Ah, es para acá Miren ese ciervito Tiene ganas de que lo case Ah, y vamos a ver Casi mato uno de mis caballos, Dios bendito. Pues es que también no se ve el camino. Ven, no manches, como voy a ver un camino ahí. Parece que estoy entrando al mundo de las hadas y de los duendes. Ahí ya llegamos. Here we are, gentlemen. Home sweet home. You weren't wrong, Hosea. This place is perfect. I hope so. Home sweet. Gentlemen, we have survived. For now. Now it is time to prosper. Martha and I were about to prosper in Blackwater. We were on to something big. Then Micah got you all excited about that ferry, and here we are. We have all made mistakes over the years, Hosea. Every last one of us. But I kept us together. Kept us alive. Kept the nooses off our neck. I guess I'm just worried. I ain't got that long, Dutch. I want folks safe before I go. Me too. And now we are stuck east of the Grizzlies and out of money. And a long way from our dream of virgin land in the west. I know, my brother. But we are safe. We make a bit of money here. Then we move again. Head out around them. Be west of Uncle Sam. In a few months, buy some land. I hope so. Would you just look around you? This world has its consolation. Gentlemen, I'm going to head into the local town and, you know, see if I can strike up a little business. Of course, Herr Strauss. Up for robbing banks to usury? Seems more dignified somehow. Now, now, everyone, put your tools down for a moment. Come on, gather around. Quickly now. I know that things have been tough. But we are safe now. And we are far too poor. Triste, pero honest. So it is time for everyone to get to work. Get to work, but stay out of trouble. Remember, we are itinerant workers. Made off when they shut down our factory to the north. And get out there and see. What you can find, Uncle, Reverend Swanson, no more passengers. It is time for everyone to earn their keep. There is a town little way down the track name of Valentine. Livestock town all mud and morons if I remember right. That seems a decent place to start. And, uh, we need food. Real food. That's what I'm saying every day. Ah, and remember, whatever it is that you find. The canap gets its slice. Now be sensible out there. Eh? So, uh, let's get out of all the money. All the girls have had your 10 ready, Mrs. Faworkin to come with me. You two will be ready shortly. We put you over here. I'm sure everything will be fine, Miss Grimshaw. It should be. Most of your stuff from Blackwater got saved. Everything apart from my money. Oh, don't remind me. Well, we can always make more money. We're gonna have to. Miss Jackson. I've seen shit with more common sense than guilt. Oh, how prende el cerillo. Y así es como acaba el capítulo 2. Nunca supe que había empezado, pero bueno, ya se acabó. Je, je. No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué habrá pasado en Blackwater? Yeah. Oh, tenemos que estar cuidando los núcleos. Tenemos que estar cuidando de los núcleos. y Strauss volvió con ese maldito río en su cara estoy seguro que hay toda una lista de infortunes que le ha causado dinero gracias ¿y tú? voy a leer un libro vamos a ir a una cámara pero para qué sirve la cámara lo vamos a ver en el próximo capítulo así que hasta aquí llega el capítulo del día de hoy asaltamos el tren nos estamos metiendo en más problemas pero aparentemente Dodge se siente más feliz así que eso vale la pena si les gustó el video denle like compártanlo y suscríbanse soy Tequila Magri y recuerden que esto no es un adiós solo es un hasta pronto